Ey, ey, y yo no quiero ver el mundo al der Ver algo tan bonito, no, no se puede perder El reloj no quiere morder, pero en tus brazos me voy a esconder Ey, pa' que no me encuentran Todo el mundo siempre está pendiente Pero no saben lo que se siente Cruza conmigo antes que se rompa el puente Y que se jode el resto ¿Quién dice lo que está correcto?